Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natucci, para los que no me conocen y si Brock, mi verso más triste, Brock junto a Litos, así que nada, comencemos Ya ese piano pinta muy bueno Brock, eh, es una pasada Ya no acepto divisas para lágrimas de oferta, que las falsas sonrisas las conozco a ciencia cierta Sálvame de incendios, cura mi añoranza, para los recuerdos no hay camiones de mudanza La aguja del tiempo no me quiso dar fianza y deshilaché las nubes por un hilo de esperanza Toco el acorde de las ánimas en vela, las sonrisas corren pero las lágrimas vuelan Cuando me siento herido pinto mi sangre en tu suela y busco caminar contigo donde un latido nos duela Y dibujar al pájaro del llanto sin alpiste y alimentarlo de promesas por cumplir Si el verso más alegre lo escribí llorando triste, que mi verso más triste sea no verte sonreír No, no, bro, no, 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 chabón A ver El verso más alegre lo escribí estando triste, boludo, no Y es que en los momentos malos como que escribís las mejores cosas, no No sé, es como que sacás todo de vos No, no, bro, te amo No hay nada más triste que un beso Escrito en la soledad Estelitos ¿Por qué seguí gastando un beso por sentir el beso de la libertad? ¿Qué voz? Literalmente no parece él, pero sí es él Es Litos Fantasmas del pasado Prediciendo mi futuro Es difícil ir de frente en un presente lleno de humo Con los ojos vendados y el corazón vendido Y es que al fin y al cabo soy esclavo de lo que yo escribo Solo un piano me mantiene vivo en esta selva Donde el motivo de su ayuda es que estés en deuda Deja que me pierda y lance piedras a ese lago A ver si el monstruo me recuerda y cumple su parte del trato De llevarme de la mano a lo más hondo y más profundo Otro cobarde humano tocando a fondo en este mundo Y es que mañana es demasiado tarde Lo aprendí al ver morir a mi abuela Sin tan siquiera recordarme Ya no hay tiempo para Muy buenos litos como siempre Tocando a fondo creo que siempre ayuda, ¿no? Para uno poder recapacitar Dejar que sigan pasando los años Dejar tus sueños y cantarlos en el baño Porque sigues al rebaño Si te sientes tan vacío Porque vives ese engaño Y no haces frente al desafío Wow, que realmente el tiempo es tan corto Y perdemos tiempo en el que dirán En cosas tan Tontas, en tonterías Y no nos animamos nada Ser tú mismo y de afrontar tus defectos De no ser perfecto Y dejar de hacer ya lo correcto Grítale al viento que quieres vivir y sentir Que lo que tienes dentro es cierto Y no tienes por qué mentir Y es que es absurdo Pasar toda tu vida disfrazado Mintiéndote a ti mismo Y a los que están a tu lado Levántate sintiendo que eres un afortunado Si no lo haces por ti Hazlo por los que ya se han marchado No hay nada más triste que un beso Escrito en la soledad Porque seguirá estando beso Por sentir el beso de la libertad Que bueno Realmente muy bueno Me super encantó Tanto a la parte de Brock Como a la parte de Litos Son dos genios Y el piano Realmente fue flipante Mola muchísimo No tengo más nada que decir Creo que ya lo dije todo Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye